9 minutos después de las 3 de la tarde en Montevideo, es un placer hacer estas recorridas que hacemos por el mundo buscando uruguayos que andan en la vuelta, en este caso el maestro Hugo Fattoruso está en Italia y está con la maestra, por si no, de alguna forma, Ana Karina Rossi, compañera nuestra de la radio durante mucho tiempo ¿Cómo andás Ana? ¿Tantos años por dónde andas? Sí, ahora estamos en Roma, el jueves tenemos el primer concierto de la gira con Hugo y otros músicos con los que formamos el nuevo proyecto que se llama Sin Fronteras que incluye, bueno, la colaboración de músicos argentinos y uruguayos y la realización de un primer disco que lo vamos a estar grabando la semana que viene con dos temas originales Mirá que buenísimo que está todo esto, y vos ¿cuánto hace que estás en la vuelta? porque te fuiste de acá hace como 4, 2 años, 3 años, 4 5 ya 5 ya? Sí, 5, 5, viví los primeros 3 años en Roma y ahora hace 2 años estoy en París pero voy y vengo entre Roma y París porque, bueno, tengo varios proyectos acá en Italia como por ejemplo este es un proyecto que nació en Milán con un trabajista argentino de Córdoba que está en Milán hace muchos años y él fue el que tuvo la idea de juntarnos nosotros uruguayos y argentinos que estamos acá en la vuelta del tango y del jazz y tuvimos, bueno, la idea brillante de llamar a Hugo que es un honor y un lujo tenerlo por acá Qué bueno, qué bueno que, nada, que se dé toda esta posibilidad de que vos tengas la oportunidad de llamar a alguien de que ese alguien sea Hugo Fatoruzo y de que Hugo pueda ir por ahí además Ana, ¿vos vas a estar a fines de mayo en París? Sí, voy a estar ¿Vas a estar? Sí, bueno, después nos ponemos en contacto y hacemos un programa desde ahí charlando Buenísimo, me encantó, te espero ¿Lo tenés por ahí a Hugo? Sí, te lo paso Te mando un beso grandísimo Un placer haberte escuchado Igualmente nos estamos viendo por ahí Un gustazo enorme Un poco Yo no puedo